El crimen organizado no cesa. Sin embargo, los militares del Ejército y Guardia Nacional desmontaron chozas que eran utilizadas para el tráfico de personas en la frontera. Los resultados, cuando vino el presidente, le dieron resultados de los decomisos que hemos hecho. Aquí en el estado de Vancouver, acá en California, es uno de los estados donde se asegura el mayor número de decomisos. Es lógico por lo que hay, pero ahí está y somos de los principales. Eso es una parte del esfuerzo que tenemos también. Otro esfuerzo, como decía, es rescatar a los migrantes, que es otra de las misiones. Por su parte, la gobernadora Marina del Pilar Ávila añadió que las fronteras son cuidadas. Ante todo, se busca salvaguardar la seguridad de las personas para evitar que sean víctimas de trata. Sí nos han compartido cifras y resultados. En este momento no los traigo conmigo. Todos los días se manejan distintas cifras. Sin embargo, sí se encuentra personal cuidando las fronteras, cuidando que se respeten los derechos humanos de todas las personas que se encuentran en alguna calidad migratoria. Y, por supuesto, resguardando la seguridad de nuestras soberanías. Mientras que los refugios de inmigrantes entienden que esto se da por la obsesión de querer cruzar a Estados Unidos, lo que ocasiona que muchas personas caigan en falsas esperanzas y sean engañados. La comunidad se va a instalar buscando estar lo más cercano a la frontera, incluso a veces a lo mejor quizás con la intención de querer cruzar. Y se van moviendo todas esas comunidades que pueden instalarse en algún punto de los cruces fronterizos o de los cruces ilegales hacia Estados Unidos o lo más cercano a la franja fronteriza. Lo que las autoridades esperan con los operativos es que también la ciudadanía esté en alerta ante este suceso para evitar caer con el crimen organizado. Con información de Joana Mejía e imágenes de Jesús González para Primer Sistema de Noticias. Gracias.